Como un año de excelentes momentos y muchos triunfos es catalogado este 2012 para el deporte palmirano. En la palestra hay títulos departamentales, nacionales, suramericanos, panamericanos y mundiales, al igual que participaciones continentales. Sin lugar a dudas fue un excelente año para los deportistas de la Villa de las Palmas. Pese a no tener escenarios, o mejor, tenerlos incompletos, los resultados siempre saltan a la vista. Día tras día se fortalecen más las condiciones de quienes nos representan a nivel deportivo, y si los mayas lo permiten el próximo año en Juegos Departamentales, Palmira nuevamente figurará en lo alto del podio.